de bravo.com Todavía borracho rapeando en tu portal Joder, esto va mal, ¿verdad? ¿Verdad? Puta egoísta Esto se me va a navien, va bien Que el futuro está a la vuelta y al pasado que le den ¿De qué van esos rappers de mierda? Hablando de la gente que no conocen de cerca Había mi corazón y esa es mi única jerga Si quieres a jodernos quizá te quedes en tierra Sentado en casa, rascándome la polla Flipando con la base y para artista está el Ochoa Problemas con mujeres, tú dos días y te encoñas Karim con hoy el Manu, la manada sigue en forma Toca a mis hermanos, te cruzo y te curto el cartón Caracono, ve como sus llueve Océanos en sábanas, más calor que el Sáhara Hoy puedo decirte una cosa bien clara Los dolores que más duelen no salen la cara Aquí nuestro canto son estadios de odio Acabando con todo a patadas Hoy puedo decirte una cosa bien clara Los golpes que más duelen no salen la cara Acabando con todo a patadas Acabando con todo a patadas No me pasa nada, déjame solo Cambiarías esa cara si supiera Porque hacemos lo que hacemos La amistad es un tesoro Vivo cuestionando la mitad de todo Y aunque eso no es sano, al menos no Para joder conmigo me mató yo solo Estuve apretando el culo Descubo la doble moral de alguno Así empezó mi grupo Esto del rap poco más que asco, tío Putas que nunca importa una mierda Ya la se la date, amigos míos Quieres decirme, dime, quieres pedirme, dame Sin miedo por lo que no creer en nadie Estos son mis compadres, sangre de mi sangre Aunque la conciencia la ve, la verdad se sabe Si entras aquí sale grave esta vez Vine con poco y mano aquí para arruinarte el baile Miro a la cara al fin sobre el beat de mi baile No hables de mí, más después sonreis Y me ve por la calle ¿Quién soy yo? No lo sabe nadie Hoy puedo decirte una cosa bien clara Los golpes que más duelen no salen la cara Aquí nuestros campos son estadios de odio Acabando con todo a patadas Hoy puedo decirte una cosa bien clara De los golpes que más duelen no salen la cara Acabando con todo a patadas Acabando con todo a patadas Blu-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la 14 archivo-12, corrales-1-4, Gracias por ver el video.